Hola soy Julio, bienvenidos de vuelta. Hoy lunes abrió la bolsa nuevamente y durante el fin de semana Bitcoin comenzó a subir con fuerza. Después de que el viernes subiésemos una vela de todo un 10% de rendimiento, obviamente llama la atención y nos hace preguntarnos si estos movimientos o manipulación, que será simplemente un Relief Rally para después tener una caída más fuerte y todo. Es entendible pensar todo eso, pero también puesto que el sentimiento en general, no solo en la bolsa, sino también en cripto, se ha mantenido en la mayoría bajista, o sea, con miedo las personas están pensando en que tenemos que claramente tener una mayor capitulación. Ahora, cuando pasa eso, muchas personas se colocan en corto y genera short squeezes de este tipo. También puede haber ingresos de dinero, ballenas, instituciones, etc. Así sean los inicios también. Pero lo más importante, lo que va a definir si realmente estamos saliendo de un mercado bajista, va a ser esta línea de tendencia. Desde los máximos y las otras validaciones que ha tenido y únicamente la hemos tocado dos veces. Lo que sí ha sido una resistencia más importante ha sido la línea promedio de 100 periodos, que desde que llegamos al máximo en los 69.000, hemos estado tocándola varias veces como resistencia y la última vez fue en los 25.000. Ahora estamos justo ahí nuevamente, por lo que muchas personas aquí van a tomar ganancias esperando una caída más fuerte. Lo que va a definir realmente una salida de todo este mercado bajista, que no significa necesariamente un bull rally para ir a buscar los máximos anteriores o ir a 100.000 ni nada por el estilo. Es esta línea. Esta línea, después de eso, inclusive podríamos venir otra vez a validarla por afuera. Pero ya mandaría señales al mercado en general, a muchos inversionistas, para comenzar a acumular Bitcoin a largo plazo, puesto que estaríamos en una etapa de lateralización. En donde podemos tener rallies, como hemos tenido también en mercados bajistas anteriores, como esta sección acá. En donde, incluso desde los puntos más bajos, fue un 350% para Bitcoin, lo cual no está nada mal. Algo muy importante también es que estamos viendo Bitcoin recuperar la dominancia. Y esto es parte de lo que pasa en un mercado bajista de criptomonedas. En general, las personas tienen que eventualmente, como lo hemos visto en el pasado, volver a Bitcoin, volver a algo más seguro. Y más que nada, puesto que muchas altcoins han tenido crecimientos por Ethereum y por sus noticias y también Layer Ones y similares por noticias de ese tipo. Pero, eventualmente Bitcoin tiene que tener mayor dominancia y es el que lidera otra vez al mercado. No considero que vayamos a llegar a estos puntos en donde Bitcoin se encontraba con un 70% de dominancia. Pero sí podríamos buscar otra vez un 48% o un 50% estos techos, estas resistencias anteriores. En donde, por eso, considero que es mejor estar posicionado en Bitcoin en estos momentos que estar buscando esas gemas, esos altcoins que todo el mundo busca que pueda tener 100X o algo así. Puesto que eso es muy poco probable en un mercado bajista. O sea, sí habrán unas excepciones, pero es más fácil buscar ese estilo de criptos, altcoins, cuando estamos en un mercado alcista. Ahora Bitcoin es probable que tenga mayor dominancia. Y nuevamente, si realmente empieza a tener fuerza para superar esta resistencia, esta línea de tendencia bajista, podríamos ser más alcistas en general para el mercado de ahora en adelante. Puesto que estaríamos en una lateralización, ya no en búsqueda de fondos, sino completamente en lo que es un proceso lento de recuperación. Pero con rendimientos, relief rallies inclusive durante esa etapa. Para después, eso sí, hay que ser realistas que lo que va a ser más probable que nos lleve otra vez a máximos va a ser después del Bitcoin halving, después del 2024. Pero aún así podríamos acercarnos a puntos en donde podríamos estar en una etapa media, 40 mil, 50 mil, antes de llegar al Bitcoin halving. Y puesto que en el fin de semana estuvimos viendo Bitcoin subir con fuerza, desde ayer en la noche estábamos viendo los futuros del S&P 500, también desde el Nasdaq, empezar a subir antes de que abriera el mercado el día de hoy. Por lo que era probable que hoy el mercado iba a abrir a la alza, también la bolsa, y lo hizo. Y ha estado llegando, ahora sí, una resistencia que teníamos marcada acá, que es un soporte anterior. Ahora que la bolsa llegó a los 411, podríamos topar aquí con resistencia. Y vean que hemos tenido un movimiento también, así como también tuvimos un movimiento aquí parabólico, sobre extendido. Estamos ya teniendo un movimiento sobre extendido al alza. No considero que necesariamente va a detenerse ya, podría continuar, pero eventualmente tendremos otro retroceso. Esto es parte de lo que es, otra vez, seguir activando stop loss de personas que quieren colocarse en corto por los miedos. Nuevamente, los miedos no es algo que debería importarnos a nosotros como traders o como inversionistas. Los miedos que hay de lo que podría pasar con China, de lo que podría hacerse peor todavía Rusia, Ucrania, eso no es algo que uno toma en cuenta para invertir. Eso es algo que está fuera de control. Y lo que sí sabemos es que la inflación está disminuyendo. Y muy importante, mañana el CPI nos va a decir cómo realmente se encuentra la inflación para el mes de agosto. Y se está esperando que disminuya. Obviamente, esto sería muy positivo. Ayudaría a que las tasas de interés eventualmente, lo que sería Jerome Powell y la Reserva Federal, pivoten y empiecen a disminuirlas. Entonces, esto es un dato. Mañana hay que estar pendiente de estos. Mañana puede ser un día muy alcista. Si se cumple, no solo el menos 0,1%, sino que tal vez podría ser mejor que estas expectativas. Podría ser un día aún más verde, tanto en la bolsa, tanto en Bitcoin. Y podría ayudar a que Bitcoin realmente rompa esta resistencia que define su mercado bajista. Que así usualmente lo hemos visto también en los mercados anteriores. Pero nuevamente, en algunos casos es desde el tope. En este caso, los mercados bajistas anteriores sí fue un blow off top, o sea, un pico muy parabólico. En este caso tuvimos dos y tuvimos una lateralización en toda esa etapa alta. Pero cuando salimos de la tendencia principal, igual, vean que podemos retroceder. En el caso de Bitcoin, en el mercado anterior rompimos. Igual tuvo un retroceso, por lo que podrían haber nuevos puntos de compra. Ahora no es necesario comprar ahorita, que Bitcoin ya ha subido bastante en los últimos días. Después podríamos tener otra oportunidad. Y después, nuevamente, podríamos tener velas aún más fuertes. No para ir a los máximos, pero sí para tener rallies durante toda esta etapa de lateralización de cripto. También es importante tomar en cuenta que todo el backtest que hemos mencionado acá. Todos los datos de los últimos mercados bajistas anteriores sigue siendo válido. O sea, que cuando la bolsa ha recuperado el 50% de toda la caída general, el mercado bajista finaliza en la bolsa. Y podría estarse combinando con la finalización del mercado bajista para cripto también. Bueno, principalmente para Bitcoin. Alcoins considero que todavía podrían caer aún más versus la dominancia de Bitcoin. Pero en el caso de la bolsa, si se cumple todo lo que ha pasado con los últimos 80 años de mercados bajistas, aquí claramente tenemos mayores probabilidades de ir buscando estos fondos como puntos de compra que simplemente considerar que va a ser igual una recesión similar al 2009 o a la del 2000.com bubble solo por los miedos que hay en las noticias. Hay que ver que la estructura del mercado si nos ha dado mínimos y máximos mayores y si tenemos ahora eventualmente un máximo mayor que estos anteriores o inclusive que este, ya estaríamos viendo que la estructura se está confirmando. Aún así, podríamos devolvernos nuevamente a rellenar gaps que tenemos acá. Este, por ejemplo, en los 400 para el SPI, o sea, SP500. Y si lo rellenamos, podríamos buscar otra vez puntos de compra en esta línea de tendencia. Viendo acción del precio, sí tenemos un detenimiento en esta zona. También hay gaps para rellenar a la alza. Hay unos a la baja que podría rellenarse eventualmente. Y ese eventualmente no significa que tenga que ser en esta caída. Podría ser en un futuro también. Pero por el momento esta estructura no ha sido invalidada. VIX también se encuentra por debajo de los 24. Y mientras VIX, el índice de volatilidad, esté por debajo de los 24, podemos mantenernos más alcistas también. Y estamos viendo que el dólar está otra vez a la baja. Y positivo petróleo una vez que rompió esta etapa, esta resistencia anterior. Aunque ha venido a buscar nuevamente, sigue con mínimos y máximos menores. Por lo que podemos considerar también que la inflación va a continuar disminuyendo. Así que mañana es un día importante ver cómo salen los datos de inflación. Probablemente vamos a tener crecimiento si se cumplen estas expectativas. Y eventualmente veremos las tasas de interés disminuir. Y todo eso confirmaría el pivoteo de la Reserva Federal. Confirmaría que va a entrar nuevamente dinero a la bolsa, a activos, a criptomonedas. Y estos sentimientos de 53% bajista, poco a poco se van convirtiendo a neutrales y alcistas. Nuevamente, este porcentaje alto no es lo que queremos ser. Usualmente el mercado suele hacer lo contrario. Cuando todos se colocan del mismo lado del trade, genera esos short squeezes en estos casos, tanto en Bitcoin como en la bolsa. Y probablemente en la bolsa de eso es lo que estamos viendo con estos gaps fuertes de muchas personas que aún, por ejemplo, en este punto. Lo cual no era una mala idea ir en corto, puesto que es un buen análisis técnico colocarse aquí en corto para protegerse con stop loss en estas zonas y tratar de bajar nuevamente. Cuando todo el mundo está en el mismo lado del trade, es más probable activar todos los stop loss de estas personas y seguir subiendo. Y el mercado está muy bajista, con muchos miedos. Y claramente los miedos no es algo que nos debería importar. Es acción del precio, la estructura del mercado, lo que nos va a dictar qué es lo más probable que pase. Así que eso es lo que estamos viendo. Esta semana podría ser muy positiva. Más si mañana el CPI sale positivo, mejor que lo de lo esperado. Para después, las tasas de interés, que de hecho podemos ver que todavía muchas personas consideran que las tasas de interés van a ser 75 puntos base, un 93%. Este dato podría cambiar bastante mañana, una vez que tengamos el CPI. 13 de septiembre, nuevamente, estar pendientes de eso. Y eso sería, si quieren aprender más a fondo sobre trading, swing trading, enseño todo eso abajo en proplantrading.com. Todo sobre portafolios de inversión, concesiones en vivo todas las semanas. Déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Y nos veremos el día de mañana. Chao.